Y para Sinfaro Ai, quitate Ya vamos Ayayayayay Cállate más allá de ac- hay may may voy ¡Pico de la p***! ¡Está envió, eh! ¡Va, mae! ¡Va, mae! ¡Vay, mae! ¡Ay, mae! ¡Se me negó el pelo! ¡Ay, mae! ¡Me mata el aire, mae! ¡Ah, mae! ¡Ah, mae! ¡Ah, mae! ¡Ay, no suenan! ¡Suscríbete al canal!